No nos sentimos, estamos grabando a todos Ayer, ayer, hoy ¿Qué día es? No sé El miércoles, porque está asqueroso Ahorita pierdo mucho tiempo y al final no hago nada Bueno, claramente nos encontramos en mi cocina Y ustedes creerán Que los veo, pero en realidad De aquí para allá, realmente no los estoy viendo muy bien Pero yo sé que ustedes sí me ven Así que pues bueno, el día de hoy Nos encontramos en mi cocina Tengo que hacerte comer y ya es un poco tarde Este es un video para Comprobarme a mí misma que sí puedo Hacer las cosas sin tardarme Tanto, ahorita voy a Hacer la sopa que verdaderamente Tiene muchísimo que no la hago Mi salvación el día de hoy Fue YouTube Aparte tengo un montón de ropa Que ustedes ahorita en este momento No están viendo, pero que está Aquí enfrente de mí porque la tengo En mi comedor Son dos, tres lavadoras que no he doblado No me juzguen, pero sí No la he doblado Y ahorita, el día de hoy Ustedes y yo lo vamos a hacer Más bien, yo lo voy a hacer Junto con ustedes Que me van a estar acompañando Lo que voy a empezar a hacer Es cortar la verdura Que ya está lavada Porque Daniel Que es un guapo hermoso Me hizo el favor De cortar De 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 lavarla Y Nada, vamos a sacar Voy a prender la luz Porque yo creo que no se ve muy bien Pero Uff Este Voy a cortar primero la cebolla Porque vi Que tengo que Ponerla a sofreír Junto con el ajo Voy a cortar Un pedazo Grande Era Uff Y voy un poco más Yo en el video Se veía que tenía Bastante cebolla Así que Yo voy a hacer lo mismo Estos días La verdad es que No he tenido Muchas ganas De De Laborar O sea Yo en Enero No laboré No laboré Es que le echo Muchísimas ganas La verdad Quiero hacer muchas cosas Pero no me da Como que muchas ganas De hacerlo No sé por qué Pero No nos rendimos Aquí estamos dándolo todo Es que por cierto El día de Ayer Antien Hoy ¿Qué día es? No sé El miércoles Fue mi última clase De uñas Y me van a dar Mi título Mi papel Mi certificado Como le quieran decir Pero estoy Muy feliz Porque Pues Aprendí un poquito más De las uñas Y eso me hace Muy feliz Un segundo Voy a prender La sartén Era Oh Como les decía No sé Si me entiendan Pero Yo sé que sí Yo sé que varios Les pasa que Iniciando Un año Como que No trabajamos igual Que el año anterior Porque ya tenemos Como que todas las pilas Todo de que todo el año Estuvimos Echándole ganas Me gusta Que es un nuevo comienzo Nuevas metas Y nuevos proyectos La verdad es que yo Si no Me arreglo un poquito Porque el día de hoy Nos encontramos En estas fachas O sea Si yo no me arreglo Sobre todo En estos días Que no tengo Nada de ganas De Hacer cualquier cosa Y no porque Quiera estar acostada Todo el día Sino porque De verdad Yo quisiera tener Más ganas En enero Pero simplemente No se me da ¿Qué onda con este? Ay no Ay Honestamente Cuando tú Estás todo el día En tu casa En fachas Y todo eso No es lo mismo A que si de pronto Te bañas Y te arreglas Pues eso te hace sentir Como que No sé Como que con más ganas De hacer las cosas Simplemente Porque así es como que A mi cabeza me dice Ah sí Vamos a hacerlo En serio Como pueden ver Soy malísima La más malísima Para cortar ajo Pero bueno Ya lo voy a echar Es ajo Y cebolla Bueno El tomate va a ser Porque lo voy a hacer Con mi tipo Este Sopa de tomate Ay No lo puedo Listo A cortar Listo Todavía no está Entonces Vamos a cortar La papa Que como les digo Ya está todo limpio Todo esto está lavado Porque Daniel Me hizo el favor De lavarlo La verdad es que Nos turnamos A veces A veces Se lo lavo A veces Yo lo lavo Llegando De cuando se compra La verdura Pero Esta vez Es el mismo favor Y la papa Si la voy a estar Cortando Lo más chiquita Posible Porque En el video Que vi Estaban utilizando Calabací Y yo Claramente No tengo El día De hoy Entonces Voy a estar Usando Papa No sé Si con una Papa Este bien No Le voy a echar Una zanahoria Más Acuérdense Que este video Se trata De hacer Todo Lo más rápido Posible Porque En realidad Soy una persona Que se tarda Demasiado Cocinando Amo Cocinar Pero me tomo Demasiado Tiempo Porque Me gusta Que todo Esté Perfecto Y la verdad Es que este año De lo que Menos quiero Ser Es ser Perfecta Porque Me he dado Cuenta Que demoro Muchísimo Al hacer Las cosas Y lo hago Así Les quiero enseñar Así se ve La sopita Se ve De verdad Delichus Delichus Ahorita Le voy a echar Tomate Un poco De puré De tomate Y tomate Natural Lo voy a triturar En la licuadora Y se lo voy a echar Para que se esté Sofriendo Lo voy a guardar De una vez Porque sé que si no lo guardo Se queda aquí Y ya no lo voy a usar Así es como se va viendo La sopa Huele muy rico Quizás no parezca Que se ve muy rico Y obviamente Falta que le eche el agua Pero voy a esperar A que El tomate Pues saque más Su colorcito Y todo eso Voy a echar Esto Que me faltó No sé cómo se llama Pero lo voy a cortar Y se lo voy a echar Ahorita Y ya después Le voy a echar Los Coditos Que Este topper Está manchado De tomate De que una vez Se metió aquí Al microondas Y pues se manchó Pero no está sucio Pues como les iba diciendo Voy a dejar Un poco que se haga la sopa La verdad es que Este año No me quiero enfocar En Hacer todo perfecto Ni mucho menos Por eso estoy haciendo esto Porque pareciera tonto O quizás Como que nada que ver Que una loca Está haciendo todo De prisa Pero la verdad Es que por ejemplo Vean Tengo que doblar Todo eso de ropa Que parece que no es mucho Pero me voy a acercar O sea Es un montón Son Tres lavadoras La verdad Es que Quiero enseñarles La realidad De lo que También Es la otra parte Que no solo son Pues Videos De vlogs O de manualidades Usualmente no hago Videos de limpieza Pero Creo que esto Me gusta más Siendo sincera Con ustedes Que no está mal De pronto hacer Videos y vlogs Y todas esas cosas Porque también me gusta Y me gusta mucho No se los hago Porque no me gusta Evidentemente Se los hago Porque me gusta Pero También Está padre Enseñar Esta parte De que no es perfecto Lógicamente La verdad es que No es que no haya limpiado Mi casa Y que esté así Toda tirada No El día de ayer Hice bastantes cosas De puré ropas Saqué cosas Que ya no quiero Tiré y limpié Pero Pareciera que no hice nada Realmente Pareciera Hoy como que no hice nada No está asquerosa La casa Obviamente Pero Pareciera que no El piso está Sucio Hay que mezclar La sopa Lo voy a echar De esta sopita Que es De conchita Aquí no se ve Pero bueno Es de conchita Ya le eché El cilantro Y lo otro Que lo hice Que le voy a echar Que no sé Como se llama Que está En 9 a 11 minutos Me falta echarle Un poquito De consomé de pollo Y tantita sal Y pimienta Yo uso este consomé De pollo Yo sé que hay unos Vegetarianos Pero Pues no tengo este Claramente Así que voy a usar El normalito Voy a echar Una de estas Un poquito De pimienta Y Casi nada De sal Ya está la sopa Y creo que No me tarde mucho Se ve muy rica De verdad Tenía muchísimo Sin hacer sopa Ya no me gustaba Como me estaba quedando Pero Esta se ve muy rica Y creo que la voy a seguir haciendo Porque si se ve muy rica Así que Así que pues bueno Voy a doblar Esta maravillosa Montaña de ropa Porque Ya es justo Y necesario Y después Vamos a comer Porque Pues si ya Hace algo de hambre Y Nada Terminaré Trapeando Porque está asqueroso Polvo Polvo No hay Porque eso Desde temprano Lo hice Porque Charlie Como le dejo aquí Un poquito abierto Para que salga Y haga En el arenero Pero si Ya solo me falta Terapear Y listo Eso quiere decir Que si Se puede Hacer las cosas rápido Sin Procastinar Y sin perder Tanto tiempo Porque la verdad Es que ahorita Pierdo mucho tiempo Porque pienso miles de cosas Y al final No hago nada Pero bueno Vamos a Doblar esto Ay no me está quedando No me está quedando Ahorita por fin Pues ya terminé De doblar Toda la ropa Ha llegado El momento De comernos Esta rica sopa Así Ya vamos a comer Lo logramos No tarde tanto Así que pues bueno Vamos a comernos Esta rica sopa Y por fin Se logró Se logró Lo que tenía Planeado Para el día de hoy Muchas gracias Por acompañarme En el video de hoy Fue algo Totalmente diferente A lo que normalmente Les grabo Esto es lo que realmente Se vive en una casa Con hijos Y a veces sí A veces no alcanza El tiempo Para hacer la comida Y lo primero Que quieres Es terminarla Lo más pronto posible Pero pues sí De eso se trataba Que sea auténtico Para que vieran Realmente lo que se vive Día a día La verdad es que A mí me gustó Mucho compartírselos Ahorita Ya es un poquito Más noche Son como las 8 Y cuarto Más o menos Y aquí tengo Mi paisito Que me voy A comer Así que pues nada Espero que estén Teniendo un excelente día Ya saben Nosotros nos vemos En un próximo video Así que cuídense mucho Y nos vemos pronto Bye Chau-chau-chau-chau-chau-chau Chau-chau-chau 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 Gracias.